Hola a todos, yo de nuevo. Para no hacer la intro tan larga, mejor comenzamos con el vídeo. Ambos están bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vas! ¡Triáculo vas! ¡Se derrata de los hermanos Mokka! ¡Triáculo y también se derrata! Ambos están bien. Pero mencionaré un pequeño detalle del doblaje latino, pues no entiendo por qué añadir la palabra invencible a la técnica, quiero suponer que fue para coordinar el movimiento de los labios, pero quién sabe. Eso es lo único que me saca a veces de mis casillas, aunque no es para tanto sigue teniendo la traducción buena, es como el caso de la Torre en el doblaje castellano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El castellano está bien, pero no entiendo el por qué no poner la palabra, de pues sin esta pequeña palabra, la técnica suena apresurada y por esa razón también suena bastante feo. Por parte de latino no sé por qué no estar al menos algo cerca de la traducción original. Ahí está. Por muchas veces que lo intente, nunca se lo permitiré. ¡Va y saben! ¡Corte giratorio! ¡Ahí vienen! ¡No permitiré que lo hagan mientras yo esté en el campo. ¡No me desco! ¡Giro de defensa! El doblaje castellano es el más acertado, en latino le fallo poco, solo por lo de defensa. Castellano muy bien. Pero ahora hablaré de un caso en especial del doblaje latino, que es que en japonés no dijo el nombre de la técnica, y por eso el doblaje latino no tiene nombre. Y esta vez no es como en la técnica de las secundarias en Bariama, hablo de la finta del topo. En ese caso en japonés sí dijeron la técnica y latino no. Y como sabrán el doblaje latino lo único que tenían como referencia era el anime, y si en el anime no dicen el nombre en japonés, ¿de dónde latino le pondrá nombre? Eso es lo que me sorprende del castellano que aún así pusieron nombre, pero recordemos que castellano tiene los juegos, y fácilmente de ahí pudieron sacar el nombre. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué luz! ¡Se ha esfumado! ¿Pero cómo ha...? Nosotros conocemos sus habilidades y pronto se darán cuenta de que sus ataques no nos detendrán. ¡Tiempo! ¡Celestial! ¡Desapareció! ¿Cómo hizo eso? Latino es el más acertado pero solo por poner tiempo, castellano también está bien, se ocupa la palabra ahora que es una medida de tiempo. Ambos doblajes ocupan la palabra celestial que está conectada con la palabra cielo. ¡Gott Nones! ¡Esto es el poder! ¡Suscríbete al canal! Ambos están bien, recuerden que Wall también se traduce como muralla. Al igual que el anterior caso ambas están bien. ¡Dash Storm! ¡Entrada Tormenta! ¡Tormenta Celestial! Ambos doblajes tienen bien la traducción de Storm Pero a ambos les falló en la palabra Dash En latino por haber dejado lo de reflector es el que está bien Pero eso no quita que no traducirán la palabra Booster En castellano parece que se basaron en como se veía la técnica Ambos doblajes están bien Ambos están bien Bueno chicos hasta aquí esta cuarta parte Para la próxima comenzamos con los equipos que se enfrentaron el segundo Raimon en la segunda temporada del anime Pero hasta entonces nos vemos